Que cansancio, estoy muerto dentro de Llanos. Mucho brigo, ¿tú es la pantorrilla? Estoy bien. ¿Todos cansadísimos? ¡Hola! José, no es un animal de vida. Un animal de vlogs. Que cansancio. Estoy muerto dentro de Llanos. Nos metimos a bañar ayer, cenamos y toda la cosa. Tenemos que estar bastante tarde. Pero vale la pena, estuvo padrísimo. La verdad es que a mí me gustaría estar un poquito más adelante. Pero por mi altura es muy fácil estar como entre la gente. Porque nadie me tapa. Pero María y Andreita no la hubieran pasado nada bien. De hecho por eso nos fuimos alejando. Porque dice María que hubo un punto que estaba sofocándose allá adentro. Andreita estaba así como de... ¡Uy! Demasiada gente. Entonces sacrificamos el lugarcito. Pero bueno. Nos vamos a bañar. Nos vamos a poner a editar el video de ayer. El video de ayer está editado. Va a estar largo. Yo creo que muy, muy largo. A ver qué tal nos va con esa edición. Y pues... Es todo. Descansar. Estoy súper, 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 súper cansado. Pero estoy muy divertido. ¡Listo! Miquis, ¿qué tal me veo? ¿Bien? Bye. Ya se va Mary Berry. Vamos a ver una entrevista rápidamente. ¿Cuáles son sus opiniones del concierto? Unas cuantas horas después. ¡Oh! Se puede llamar. Maneable. Me cansé. Mary. ¿Cuáles son tus opiniones después del concierto? Mucho sudor. Muchas lágrimas. ¿Lloraste? No. Ah. Muchas risas. Mucho brinco. Mucho brinco. Esto es la pantorrilla. Haciendo, ¿viste? No, brinque. No lo hice así. No, brincabas. Porque para que viera el desnudo. Y hay una parte que no la grabé porque me estaba en las dos manos. Pero empezó a brincar Mary. Y la agarraba de la cintura y le hacía así. ¡Fum! ¡Fum! Entonces, literal. O sea, yo creo que brincaba como hasta por acá. O sea, súper alto. Porque yo había brincado y yo le daba el impulso. Y en ese momento le volteé y dije así como... ¡Ay! ¿Por qué saltas en alto, María? Pero de aquí lo perfecto. Alguien como... En el público me había dicho... ¿Qué onda? Ese tipo salta súper alto. ¿No crees? Sí. Pero estuvo muy bueno. Estuvo muy padre. Estamos cansadísimos. Muy cool. Mucho lastima que no nos llegó. Repartieron unos papelitos. Unos triangulitos amarillos que decía que lo pusieran en el pie. Haciendo un flash en jumpsuit. Ah, sí es cierto. Y... Nunca nos llegaron. No nos encontramos al final. Ajá. Al final tirados en el piso había un buen triangulito. Y María González dice... ¿Qué es esto? Pero había luz amarilla y se veían blancos, ¿no? Ajá. Ajá. Pero el tono de la luz era el mismo tono de los papeles. Entonces como que no lo refleja ni nada. Y resulta que vimos los papeles y vimos blancos y le dije a María, ay, ¿seguro están como alguien que dejó como alguna promoción o algo así? Y María le dice... No, es de jumpsuit. Y ya cuando se quita la luz o salimos, no sé cuándo, vi uno y era amarillo. Entonces lo pones en tu celular y la luz se veía amarilla. Y yo todo el tiempo pensé que esa luz amarilla era como de alguna app que pone tu flash amarillo o le habían puesto como algún tape o algo así. Pero no, resulta que era el papelito que nunca nos llegó. Tristemente, ¿no, María? Sí, fue triste. Pero bueno, María ya se va. Yo la voy a alcanzar al rato porque tengo que editar. Vamos a ir a comer juntos. Pero ahorita María se va porque tiene que hacer un postercillo y después yo la alcanzo para irnos a ver. No lo acabo de editar, que ya acabo de editarlo antes de irme. Pero no lo voy a lograr. O sea, yo creo que voy como ni a la mitad del concierto. No, nada que ver. Este es el timeline de todo el vlog. Vamos en este cachito, nos falta editar todo este cachote. Y ya llevamos 25 minutos de video. O sea, yo creo que va a durar como una hora o más. Lo que estoy haciendo ahorita es verlo todo, hacer los cortes como me gustaría que quedaran. Pero todavía eso tengo que hacerle más cortes. Si no, si está eternísimo. Que digo, a lo mejor no está mal, ¿no? Pero a lo mejor hay cosas como que podemos quitar y no afecta la historia del video. Entonces, eso lo vamos a hacer. Yo creo que regresarlo. La idea era, pues, hacerla ahorita para que cuando me fuera, dejarla exportando. Entonces ya estoy por regresar y hacerlo sin ningún problema. Pero, pues, creo que eso no va a pasar porque ni siquiera lo acabamos de editar. Y tampoco quiero editar nada y se va y que quede todo mal. Entonces, pues, no queda de otra. Parece que estamos en Acapulco con este outfit tan playero del Tadeanos. Pero, hace un calor que no se imaginen. La verdad es que no me pienso poner cheese en este momento. Pero de que vamos a comer en, o sea, una casa, o sea, un restaurante ni nada. Si es que no, tampoco vemos muy, muy mal. Pero no vemos así extremadamente mal. Y se acuerdan también que Mary nos contó en el video de que ella hizo el de Nueva York. Que la persona que le, como sube donde el tour y hacía el seguridad súper buena onda, le regaló unas moneditas. Le dijo, este juega una, otra te la quedas tuya para tu novio. Y aquí está, ya me la dio. Sí, regresó la monedita. Pensé que nunca me la iba a dar y se la había clavado. Pero no, está bien padre. Y estamos en problemas del Tadeanos. Según yo he estado cargando la pila, porque ayer se descargó. Y jamás se cargó del Tadeanos. Y literal, esta se está muriendo ahorita. Que de todas formas, según yo, En algún lugar guardé un cargador para el coche. Que venía cuando compré esta cámara. No manches, sepa donde esté. Pero saben qué, creo que lo mejor va a ser dejarlos aquí. No, me voy a tardar más tiempo. Ya voy tarde, tengo que pasar al súper. Compré unas cosillas. Que pide a Mary Berry. Entonces, pues yo creo que mejor nos vamos cuando regrese del Tadeanos. Una disculpa. Pero de todas formas, no vamos a grabar nada. Bye. Del Tadeanos. Ya regresamos. Me gustó más de hace rato. Estas son las 2 de la mañana. O sea, llegué a apurarme lo más que pude. Ahorita el video. Nada más así. Los puros clips del Tadeanos. Dicen que es una hora. He iniciado a 59 minutos. De todas formas, ahorita me voy a acostar en mi cama. Lo voy a repasar. O sea, eso significa que mínimo voy a echar una hora más. O sea, hasta las 3 de la mañana. Va a darle los últimos topes. Y que se quede exportado toda la noche. Porque si imagínense, un vlog de 10 minutos se trata más o menos dos horas en exportar. Ahora, si multiplicamos eso por... A lo mejor que no nos quede... Híjole. 40 minutos que sería ya una cosa cañosísima. Es 4 veces más. Entonces, no sé por qué eso con la calculadora. Son 8 horas. Cuatro por dos, 8. Uy, va a estar... Pesadito. Pero bueno. Hasta aquí dejamos este video del Tadeanos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. En un día prácticamente de reactivación. Después de consultoría. Lo pasamos súper duper padre. Espero les haya gustado. Ya han visto el vlog completo. Pero... O sea, les va a gustar los vlogs. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 2, 7, 8 y 9. Es donde como voy. También no me acostumbro a eso. Acá está el video siguiente y anterior. Y este sí. Nos vemos mañana. Que no tienes más en el video. Once you pass up. Once you pass up. Let's go. Let's go. Bye. Gracias.